Entre flores, fandanguillo y alegría Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con arroz ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrillo Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sole vibraría Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con arroz ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Y España es la mejor ¡Que viva España! La gente canta con arroz ¡Que viva España! La gente canta con arroz La vida tiene otro sabor ¡Que viva España! Gracias por ver el video.